Hola, ¿cómo estás? ¿También muy bien? Crush, ¿qué te dice? ¿Que me quieres ver? ¿Qué le digo? Mi mamá siempre dice que no hay que darnos tan novias. Dile que estás en una fiesta. Fíjate que me encantaría verte, pero es que lo que pasa es que estoy en una fiesta en la academia y pues no puedo. ¿Qué? ¿Que vas a venir a la fiesta? ¿Que quieres verme? ¿Que estás a cinco minutos? Está bien, aquí nos vemos. Creo que estás en problemas. ¿Qué vas a hacer? A ver, a ver, a ver. Estamos en problemas. Tú tuviste la idea de decirme que le dijera que estoy en una fiesta. Ahora va a venir. Ahora me ayudas a hacer una fiesta en cinco minutos. ¿Qué? Pero ni siquiera tenemos ropa para una fiesta. Mariana, una dama siempre debe de resolver las cosas. Así que vamos. Chicas, necesitamos hacer una fiesta ahorita. Así que pónganse esto y a disfrutar. ¿Qué es eso? Pero es muy tarde y mi mamá me dijo... Sí, 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 sí. A ver, Rocío, ponte esto y a disfrutar. Pero no es obligar a la gente a hacer algo que no quieren. A ver, Mariana, aquí se va a hacer una fiesta. Así que ponte en modo party. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué? ¿No es tu cumpleaños? ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! Ven, si quieres, pásale la fiesta. Bueno, Mariana, espérame tantita. Ahorita vengo. Ni creas que te vas a ir como la otra vez. Mariana, ¿cómo crees? Voy a ir a cambiarme para sorprenderlo con mi belleza. Bueno. Mariana, pero, oye, si nunca me apoyas. ¿Cómo que no te apoyo si te estoy apoyando con esta fiesta falsa? Sí, es cierto. Nunca cambien. Hola, guapo. ¿Sabes? Lorena es muy buena amiga. Muy linda y siempre nos apoya. Ella nos dijo que habláramos bien de ella y que nunca ha tenido novio. Y está esperando su principiación. Ay, no tienes que decir eso, dame. Ups, perdón. Eres muy tímido, ¿verdad? Bueno, si quieres ya sigue dispendiendo de la fiesta. Bye. Hola, ¿te lo estás pasando bien? Qué bueno, es súper padre. Oye, qué bueno que vinieras. Pasamos mucho tiempo planeando esta fiesta, ¿verdad, Lorena? Sí, claro, logística y todo. La verdad, qué rápido pasa el tiempo. Pareciera que la hemos planeado en cinco minutos. Ay, Marifer, tan poética. ¿No gusta así por agua? Mira, está por allá. ¿Y tú crees que tu fiesta va a funcionar para que te pida que sea tu novia? Mira, si este vestido no funciona, tendré que utilizar mi arma secreta. ¿Arma secreta? No pensarás hacer algo malo, ¿sí? Ay, Marifer, ¿cómo crees? Mi uniforme, por ahí está. Mira, mira, ahí viene. Lorena, falta mucho. Es que ya tengo sueño. Ay, Angelita, sí, falta mucho y todavía no te puedo decir. Ay, yo también ya me tengo que ir. Tengo que estudiar para un examen. Estoy aplicando para una beca. Entonces, ahí viene. Bueno, chicas, es momento de la sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Ay, Lorena, yo no sé ni qué inventar. Ya sé, en vez de gustarle a su crush, lo va a terminar asustando. ¡Denme una C! ¡Sí! ¡Denme una R! ¡R! ¡Denme una U! ¿Quién tiene un nombre tan raro? Tal vez tiene un nombre europeo. Sí, tal vez sí. ¡U! ¡Denme una S! ¡D! ¡S! ¡Denme una H! ¡H! ¿Qué dice? Ay, la verdad es que está bien difícil. ¿Lo puedes volver a repetir? ¡Cruish, Ivana! ¡Cruish! ¿Te vean? ¿Está volteando? Sí, te está viendo. Ay, qué bonito es el amor. En serio me alegra mucho lo que estás diciendo. Sí, pero cuéntame un chiste para que vea que soy súper chistosa. Pero no sé qué decir. Pero está bien. Bueno, ahora tú. Eh, había una besosa. Te lo voy a poner en maquillaje. Pero no me dejes de terminar el chiste. Sí, sí, el chiste. Estuvo bien bueno. Déjame voy con él. No te preocupes. Yo creo que sí estaba bueno tu chiste. ¿Sí, verdad? Ajá. Isabela, ¿crees que ya hice el ridículo? Lo hiciste desde que te inventaste esta fiesta de cinco minutos. Tal vez no esté todo perdido. Te has estado mirando toda la fiesta. ¿Y por qué no le dices la verdad? Tal vez lo entienda y valore todo lo que hiciste. O tal vez se dé cuenta de que eres una loca que hace fiestas falsas y se decepciona de ti. Gracias por tus comentarios. Ahórratelos. Yo digo que te le acerques, platiques con él y le digas que te gusta. Por algo quiso venir a verte. Muchas gracias por venir, recibí un recuérdito. Ay, tú y tus fiestas. Muchas gracias por venir. Me la pasé aburrida. Muchas gracias por venir. Me invitas a la otra. Ya tenía sueño. Muchas gracias por venir. Muchísima suerte, estuvo muy padre. Espero que te vaya muy bien con tú. Muchas gracias por venir. Que te vaya muy bien con tu chiste. Bye. ¿Ya te vas? Que te vaya bien. Gracias. Adiós. ¡Guau! ¡El primer beso! ¡Sí funcionó lo de la fiesta! ¿Ya son novios? ¡Ay, qué romántico! No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¡Te dio un beso! Es que como que se me hizo muy aventadosa el beso. Súper obvio. Ay, no, mejor me busco otro crush. ¡Ya, no, me... ¡Ay, qué romántico! ¡Ya, sí! ¡Ay, qué romántico!